¡Vamos a probar el señuelo de D-Face SM135, un señuelo duro! que lleva una pala atrás, que gira. Cuando cae, cae en 45 grados y la pala va girando. Cuando lo mantenemos en vertical, el señuelo se mantiene aquí y con nada que accionemos la pala se mueve arriba y abajo. Vamos a probarlo en vertical. A ver qué tal están los peces extrañados. Pesa entre 40 y 50 gramos y los modelos con los barbos no ha funcionado muy bien. Los luces están un poco desaparecidos, pero bueno, es cuestión de dar con ellos. Y las luces cerca, pues, sin ningún problema. Vendría muy despacito, pues, abajo de fondo. Vamos a probarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.